Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión estamos con las guías de cómo hacer la eternidad de dolor las misiones de Karina. Ok, como ustedes saben son seis misiones que vamos a hacer, pero antes de entrar detalle a detalle con cada una de ellas, cada tag, cada misión, cada objetivo del volumen 3 de Karina. Vamos a iniciar con la primera parte que es muy pero muy importante, como ustedes ya sabrán chavos nosotros ya lo completamos al 100% el primer día y obviamente como es el primer día que lo hicimos cometimos muchísimos errores. Uno de ellos muy importantes que se los voy a decir y se los voy a aclarar es haber explorado la parte izquierda. De una vez se los digo y se los reitero no se enfoquen mucho si lo que ustedes quieren hacer es cumplir los objetivos de Karina no se enfoquen en hacer la parte izquierda por ahora. Ok, lo vamos a hacer pero no va a ser necesario cumplir ningún objetivo de Karina. Esto es para que pues ustedes terminen gastando menos en todo su exploración de los objetivos de Karina. Y ahora sí comencemos chavos. Primero como ustedes saben para todos los caminos exclusivamente todos los desafíos de Karina los seis van a necesitar a Hércules. Aunque sea de seis perdón aunque sea de cinco estrellas entre más estrellas lo tengan mucho mejor. Ok, ¿por qué? Porque Hércules prácticamente se puede bajar a la primera a todos estos cuatro luchadores que ustedes pueden ver aquí en la pantalla desde Dormammu hasta Overseer y vamos a entrar un poco a detalle de cómo vencerlos. Ok, como primer luchador tenemos a Dormammu chavos. Dormammu es un luchador que se les puede complicar sobre todo porque tienes desventaja de clase y Dormammu se identifica de imponerte de generaciones cuando expiran tus ventajas. Entonces lo que te puedes beneficiar del nodo es el de placebo. Recuerden que cada que tú golpeas al Dormammu va a haber un 40% de probabilidad de que consigas ventajas de placebo. Muchos de ustedes recordarán este Dormammu porque pues todos los luchadores que se encuentran dentro de la eternidad de dolor ya están, bueno ya han sido derrotados por nosotros con anterioridad en todo este tiempo, en todo este año que pasó. Entonces ya lo hemos derrotado. Bueno, la estrategia básicamente es golpear al Dormammu, tratar de que cuando tú tienes demasiado poder contra él a partir de una barra, dos barras de poder, derribarlo. ¿Para qué? Para que así le puedas transferir la degeneración que él te pone cuando expiran ventajas tuyas. Entonces esa degeneración te hace bastante daño y si tú se la transfieres le va a hacer bastante daño también a él, 4,000, 5,000 de daño por turno. Entonces con eso se pueden beneficiar para hacerle un poquito más de daño. Obviamente hacer especial 1, especial 2 con Hércules, conseguir bastantes ventajas y créanme que les va a dar tiempo de poder bajarse al Dormammu. Eso sí, van a terminar con 1% de vida o si tienen suerte un 30, 40% de vida, pero eso ya va a depender de su habilidad de ustedes. Y en qué rango tengan a Hércules. Ahora, para el segundo luchador, el segundo sería Bishop. Bishop yo les recomendaría que si terminaron al 1% de vida, curen también un poco, un 15, 20% de vida es suficiente para que Hércules se pueda bajar al Bishop a la primera. Y la estrategia es simple también. Bien, ojo, a partir de esta pelea yo les recomendaría activar potenciador cósmico de 200% si es que tienen o el de 150% y también incremento del daño de potenciador cósmico de los superataques que es de 8% o 12%. Cualquiera de esos dos potenciadores o los dos al mismo tiempo les va a ayudar bastante. ¿Por qué? Porque en este nodo tú no puedes ganar poder como lo sueles hacer. ¿Por qué? Porque hay un nodo que te ayuda a conseguir como un poder a raudales. Este se debe al nodo activador energético, el primero que ustedes pueden ver aquí, que pues prácticamente entre más cerca tú estás de Bishop vas a tener un incremento de poder a raudales de un 20% y si te alejas de él pierdes el 20%. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Obviamente, tal cual, conseguir fuerzas de Hércules. Contra Dormammu debieron de haber conseguido como mínimo dos y si los derrotaron, o sea, si los derribaron, pues tres. Pero como mínimo deben de iniciar esta pelea con dos cargas en Hércules. Entonces, tienen que interceptar para conseguir la tercera, derribar al Bishop para conseguir la cuarta, utilizar especial 1 porque ojo, esto es clave, utilizar especial 1 interceptando para conseguir las tres precisiones y así todos sus golpes prácticamente sean críticos o no van a ser críticos garantizados, pero van a tener una alta probabilidad de que todos los golpes sean críticos. Y luego, combinar puro especial 2, tratar de mantenerte lo más cerca posible de Bishop, no importa que quedes uno a uno de vida, no importa que repitan especial, porque recuerden que está el nodo de terreno hostil, que si repites el mismo especial dos veces, pues te va a poner una desventaja de aguijón que si no lo derribas o no utilizas otro especial, te va a quitar el 50% de vida. Pero para Hércules no le interesa, ¿por qué? Porque Hércules tiene la inmortalidad, ojo, otro detalle, Hércules necesita estar duplicado, obviamente, y entre más singularidad, mejor, para que la inmortalidad le dure bastante tiempo. Entonces, una vez ya ciclando, bueno, utilizando el primer especial 2, ya lo vas a comenzar a ciclar y vas a llevártelo a puro especial 2 hasta que se muera el Bishop. Ahora, para el tercer luchador, Crossbones, es otro luchador que incluso puede que sea el más peligroso de estos primeros 4 por el nodo de peligro biológico. Pero, ojo, para esta pelea yo les recomendaría que también ya van a tener 4 fuerzas como mínimo porque van a haber derrotado al Dormammu y a Bishop, pero en esta pelea yo les recomendaría que curen a su Hércules un 30% aproximadamente. ¿Por qué? Porque al inicio de la pelea lo que ustedes necesitan hacer es hacer parada las veces que sean necesarias hasta que Crossbones consiga 3 furias. ¿Por qué paradas, Pepe? Porque recuerden que Crossbones se puede purificar las desventajas y cada que Crossbones purifica desventajas las convierte en furias. Entonces, la única manera de poder hacerle daño a Crossbones es cuando él tiene 3 furias, o sea, 3 ventajas activas al mismo tiempo. Entonces, una vez activas las 3 furias, después de hacer las paradas suficientes para poder conseguirlo, ya sean 3, 4, 5, dependiendo de su suerte obviamente, ahí es donde ya van a comenzar a aplicar la estrategia de Hércules, interceptando, conseguir las fuerzas de Hércules, utilizar especial 1, utilizar especial 2, y obviamente con el potenciador cósmico que ya tienen activo, les va a ayudar a poder conseguir un poco más de poder de lo normal, que pueden al final, tal vez ciclar el especial 2 tras especial 2. Es un poco más complicado con Hércules contra Crossbones, porque no tienes esa ventaja de poder a raudales como en la pelea contra Bishop. Entonces, a lo mucho se van a poder gastar, se terminarían gastando un resu o dos resus, dependiendo obviamente todo esto de la habilidad de cada uno de ustedes. Entonces, ahora, ya después de que terminamos de bajar al Crossbones, nos vamos al Overseer, o el Supervisor, ¿ok? Este es un luchador que con Hércules puede ser muy complicado o puede ser muy fácil, ¿ok? La mejor estrategia que yo tal vez les podría dar es que al inicio también curen un 20 o 30% de vida como mucho y lo aturdan al inicio, ¿ok? ¿Por qué? Porque como al inicio tú no vas a tener ninguna ventaja activa, este nodo de castigo igualado, si lo aturden cuando están en medio de la pelea y ya activaron su inmortalidad, se las van a anular. Entonces, mucho ojo con eso. Entonces, ¿cuál es la estrategia con Overseer? Tal cual como en las otras peleas, hacer parada al inicio, derribarlo para conseguir la misión, luego interceptar, tratar de conseguir una barra de poder. Interceptar con ese especial para que cuando se active el nodo de alternador de poder, que es después de 15 segundos, o sea que tenemos 15 segundos para tirar especial 1, conseguir la intercepción y conseguir las 3 cargas de precisión, ustedes van a generar más poder que él porque van a tener más ventajas. Y cuando se active el nodo de alternador de poder, no les va a robar el poder porque él va a tener más que ustedes. Entonces, una vez haciendo esto, lo único que tienes que hacer es que en los próximos 15 segundos, consigan su segunda barra de poder. Y lo van a conseguir más fácil porque ustedes van a tener la ventaja del poder a raudales del nodo de alternador de poder. Entonces, una vez conseguido el segundo poder, es solamente tirar el especial 2 y ciclar puro especial 2, tal cual como en la pelea de Bishop, tal cual como en la pelea de Crossbones. Entonces, una vez haciendo esto, ya no pueden hacer obviamente parada. La única parada que pueden hacer contra el supervisor es la primera porque si no, si ustedes vuelven a hacer parada nuevamente con el castigo igualado, se les puede anular la mejora de inmortalidad y podrían llegar a morir y podrían costarles varios resurrectores. Entonces, mucho ojo con eso. Y pues sí, esa sería la guía de los primeros 4 luchadores que se van a utilizar en cada uno de estos caminos. Ahora sí, pasemos al tag de cada misión de volumen de Karina, volumen 3 de las misiones de Karina. Ahora sí, pasemos al desafío de hermandad de mutantes o Brotherhood of Mutants. Ok, como ustedes saben, ya pasamos la primera parte. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es cambiar a Hércules, que fue el que utilizamos en la primera mitad. Y ponemos el tag de hermandad de mutantes. Ok, como ustedes pueden ver, pueden utilizar a todos estos luchadores. Sin embargo, el que yo les recomiendo mucho sería Sugarmaud. Ok, Sugarmaud. ¿Por qué? Porque tiene la sinergia igual... Esta sinergia es que aumenta su potencia. Pero pues, ahora sí comencemos, chavos. Kraven. Kraven, este luchador, como ustedes saben, es un luchador que se les puede llegar a complicar. Sin embargo, con este equipo, créanme que se van a poder hacer esta línea sin gastar mucho. Obviamente, siempre y cuando les sepan pelear a Kraven, recuerden tratar de que él siempre utilice Especial 2 para que no te dejen la trampa y no caigas en ella. Entonces, ¿a quién les recomiendo utilizar contra Kraven? Sería Profesor X. Ok, Profesor X es un luchador que se va a beneficiar mucho, pero mucho, pero mucho en esta pelea. Porque él va a conseguir una barra de poder cuando el Kraven utilice una. ¿Y saben cuál es la ventaja de utilizar a Profesor X en esta pelea? Que recuerden que cuando Profesor X entra en el modo así como que cerebro, vas a utilizar... Ustedes pueden decidir ya sea utilizar Especial 3 o utilizar Especial 2. Yo les recomendaría, si no saben utilizar tanto al Profesor X al inicio, siempre utilizar con el Especial 3. Aunque va a ser un poquito más tardada la pelea de esa manera. Ahora, es utilizarlo a él, utilizar el Especial 3, conseguir unas cargas de eficiencias y después el Especial 2. ¿Por qué? Porque la ventaja de la habilidad de Profesor X es que cuando él entra en su modo... Bueno, yo le digo modo cerebro, ¿no? No sé cómo sea ese modo, pero no te va a consumir las tres barras. Entonces, yo aquí les recomendaría, obviamente, el potenciador mutante no les va a funcionar. Porque no hay manera de que ustedes puedan ganar poder cuando hacen daño. Bueno, no lo he probado. No sé si alguien ya lo haya probado y pueda funcionar. Pero sería una manera efectiva. Porque hacer el Especial 3 les va a dejar más o menos con dos barras de poder. Y van a poder combinar Especial 2, luego Especial 1 y luego Especial 1 de nuevo. Entonces, luego de eso van a renovar las eficiencias. Eso ya es cuestión de que ustedes sepan manejar a Profesor X. Pero es un luchador que se puede llegar a bajar de la primera a Kraven. Y les puede funcionar muy, pero muy bien. Entonces, no les va a complicar tanto la pelea. Créanme, Profesor X les va a servir bastante para este Kraven. Ahora, el siguiente, Scorpión. Yo aquí les recomiendo a Magneto. Y si llegan a tener suerte, se lo pueden bajar a la primera. Mucho ojo, mucho ojo. ¿Por qué si tienen suerte? Porque recuerden que Magneto reduce la precisión de habilidades porque Scorpión es un luchador metal. Ok, entonces puede que nunca más consiga su nodo de protección. O puede que incluso cuando tú consigas 3 barras de poder con Magneto y utilizas el Especial 3. Ojo, es posible que no te haga daño y no te mate el Especial 3. Les digo porque lo he visto como lo han bajado así. ¿Cuál sería la estrategia? Conseguir 30, 40 cargas de eficiencias. Que pues prácticamente nada más tienes que hacer unos 10 a 15 golpes fuertes. Y luego volver a hacer golpes fuertes hasta conseguir más eficiencias. Duplicarlas y volverlas a duplicar. Vas a conseguir como 45, 46. Tirar el Especial 3. Y si corres con la suerte de que no te haga daño después de utilizar el Especial 3, te lo vas a bajar a la primera. Ojo, una maestría que les podría servir sería el de Pacify. Ok, vamos a las maestrías ahorita en este momento. Nada más mostrárselas tantitos. Es esta de aquí. Tranquilizar en español. Es una maestría que les serviría mucho al utilizar a Magneto. Él se beneficia mucho cuando luchas contra este tipo de luchadores. Porque aparte de reducir la precisión de habilidades. Magneto también va a reducir cuando tienes aturdido al enemigo. Ok, entonces eso les puede servir si van a utilizar su Especial 3. Podría ser un pro tip, por así decirlo. Ojo, esto puede fallar también. Y puede que si no se activa esa habilidad de Magneto. Y si te hace daño la Especial 3. Es de que te mueras. O sea, te vas a morir utilizando el Especial 3. Pero ese Especial 3 le va a quitar como 50 mil de daño. 60 mil. Dependiendo igual del rango en el que tengan ustedes a Magneto. Bueno, para la siguiente pelea. Profesor X es uno de los mejores counters para Icarus. Ustedes ya deben de conocer cómo es que se hace esa pelea. Hay muchos videos aquí rondando por el YouTube. Muchos solos. Profesor X va a la par el estilo de cómo utilizar a Profesor X contra Icarus. Porque lo que quieres con Profesor X es hacer golpes fuertes. Derribarlo. Generar poder. Puedes aprovecharte de que el fallo que tiene el Profesor X. Hacer que consiga más cargas. Mantener las eficiencias. Y en cuestión de 4 o 5 minutos te puedes incluso bajar a Icarus. Siempre y cuando no la termines cajeteando. Porque recuerden, obviamente tienen que tener un nivel bueno de saber utilizar a Profesor X. Pero créanme, Profesor X es una de las mejores opciones para bajarse a Icarus en este nodo. Ahora, como última opción, Penny Parker es otra luchadora que es metálica. Por lo cual, Magneto va a ser una muy buena opción. Ojo, no va a ser tan fácil como en otros lados. Que ya sea guerra, gesta, donde se la topen y se la bajen. ¿Por qué? Porque el nodo de encuentros cercanos todavía les va a poder afectar. Entonces, mucho ojo con eso. Traten de mantenerse cerca de Penny. Sobre todo porque cuando haces golpe fuerte con Magneto. Como que ese golpe fuerte te aleja un poco más. Entonces, traten de no abusar mucho de los golpes fuertes. Y cuando consigan ustedes el especial 3, tirarlo. ¿Ok? En algunas ocasiones no les va a dar tiempo de utilizar el especial 3. Porque es complicado. Sobre todo por el bloque a poderes que te llegan a poner. Magneto puede incluso llegar a ignorar una que otra habilidad. Aún así, no les va a traer mucho problema darle con Magneto a la Penny Parker. Y bueno, para terminar con esta línea, pues Thanos en esta ocasión con este equipo. Yo les recomendaría, obviamente, Juggernaut. Por eso se lo pusimos. Podían traer cualquier otro luchador. Pero en mi experiencia, a mí se me hace mejor utilizar a Juggernaut para bajar a Thanos. Es buena opción para bajarlo. Entonces, les va a servir más. Recuerden que si ustedes terminan utilizando tal vez a Profesor X. Profesor X es inmune a los controles invertidos. Por lo cual, en la segunda fase del Thanos. Cuando te pone controles invertidos. Profesor X va a ser una pelea completamente normal. Entonces, no se vayan con la finta. Porque sí, he visto que puede llegarle a pasar a la gente que se va con la finta. Que piensa que es controles invertidos. Y no lo es. Entonces, sí. Y ya para la última fase. Pues pueden utilizar igual a los tres luchadores. Los tres le van a servir. No creo que se puedan bajar a la primera a Thanos con este equipo. Con ninguno de estos tres luchadores. Sin embargo, no van a gastar mucho. La verdad. Siempre y cuando, obviamente, aprendan las dinámicas de cómo pelearle a Thanos. Y bueno, chavos. Esto ha sido todo por el video de hoy. Ya saben que si les gustó. Pues pueden dejar su like. Suscribirse si no lo han hecho. Y activar la campanita de YouTube. Para que les avise cada que yo suba video. Y ahora sí. Ya saben que si tienen más dudas o algo. Háganmelo saber por los comentarios. Que los voy a estar leyendo. Y nos estaremos viendo en un siguiente video. Cuídense mucho. Bye.